Evítenlos, evítenlos, fuga, fuga, evítenlos, no mames, no mames, no mames, no mames, no, me va a querer dar, me va a querer dar, ahí está, no, ya, no, le di la verga, Carlos, Carlos, espérate, ¿qué es esto? No mames, había otro culero de estos, güey, un lingote de cobre, güey, es un lingote de cobre, ¿eh? Tengo otro cobre.